¡Ole! Yo soy Florencia y hoy voy a volver a imitar fotos de famosas. No conforme con todo lo sufrido en la primera parte, en este video venimos con 9 fotos nuevas para imitar. Y sin duda alguna, esta vez nos superamos. Y con creces. Y tal vez esté mal que sea yo que él lo diga, pero quedaron muy buenas. Así que les recomiendo ver este video hasta el final, porque de verdad creo que vale mucho la pena. Y aviso desde ya que todas las quejas que van a escuchar en el video no son exageración. Dios, que no se imaginan lo que sufren con los ojos y las huyen. Aquí tenemos toda la ropa para el video de hoy. Vamos a comenzar con esta foto de Jenny del Rackpink. Se debe escuchar aquí un eco terrible de la verdad. Este video lo llevamos planeando desde hace meses. Y como ya lo siguen las 4 en Instagram, cuando vi esta foto dije, no, esta es perfecta. Porque embajadora Calvin Klein. Aquí ya tenemos el polerón, así que vamos. Fondo listo. Es esta mano. Sí. Está un calor. Sí, sí. De Jenny pasamos a Jennifer. ¿Estamos listas? Jennifer. A mí me llaman la J-Love, pero en vez de la J, una F. Por lo menos la Jennifer anda un poquito más fresquita. Primero escalón, ¿está un escalón de combo? El tercero, pues salen las bolsas acá. Ay, ¿qué tal? ¿Dónde te sentabas? ¿Qué tal? ¡Qué genial! No me voy a dar más frutas. Ya, saca todo lo de la Jennifer. Ahora nos vamos con esta foto de Dua Lipa. Y para ello tenemos ya aquí las flores listas y preparadas. Que estas deben tener mil años. Pero mira, sirven. Go ahead. ¿No la estoy poniendo bien? Sí, la tienes que hacer. ¿No te has puesto un cinturón en la cuella vos? ¿Dónde estás? Ay, sí que va a entrar volante. Ya, sácate la chaqueta de mí. Sácate. ¡Dios! Sácate la chaqueta. ¿Pues te queda buena? ¿La outfit? No, pero la chaqueta. No, me queda buena. Como que no. Lady Gaga. El año pasado fue el maquillaje. Y este, mi gran sufrimiento, van a ser las muñas. Ahí estoy. Esta, esta es demasiado. Ah, pero ¿vienen con algo o no? Sí, porque... ¡Aaah! ¡Qué hija! ¡Se me pegaron! ¡Ay, pero me duele, ridícula! Oye, qué espanto. Esa no me dolió. ¡Ay! Ay, qué le hagas. Mamá, te lo juro. ¡Ay, pero que sí me duele! Pero la cha se le ve rosada. Entonces ponte una de estas. Sácate el dedo, bordo. ¡No, no! Sácatela. Porque se te ve rosada ya, no negra. Sácatela. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Tíratela hacia. ¡No! ¡No, mamá! ¿Qué momento? ¿Dónde me senté? No puedo sacomelo tú. Lo tiene así. ¿Cómo así? Oye, pero mamá. Te lo estuve. ¡Shh! ¡Está espectacular! ¡Espectacular! ¡Esperate! ¡Ah, espectacular! ¿Qué, no? Está bien, está bien. ¿Viste, viste? ¿Viste? Yo sufrí con las uñas, ahora se vienen los ojos. ¿Viene este punto de... a ver, abre el ojo. ¿Es que no es por allá o por arriba o por como por la... Por la seco? Misión fallida. Vamos a la foto nomás. Tuve que esperar que hiciera de noche para hacer esta foto de Adele. Aquí estoy, con mi batita. Y viene mi asistente aquí a hacerme el peinado. ¿Asistente? Voy. Me veo bien ridícula, fíjate. Con un cacho en cada lado. ¡Cómo es la mano! ¿Se te ve otro vlog? ¡Ay! Para ustedes, segundos. Para nosotros, meses. Como no he pensado poner, me voy a potizar de nuevo. Esperamos, ¿cuántas, más o menos? Dos meses. Para tener mis uñas naturales largas. Así que vamos a continuar con esta foto de Miley Cyrus. A ver, ¿cómo queda? ¡Oh, Dios mío! Es que no me las voy a conocer, Dios mío. Es que... ¡Mamá! ¿Qué? No, es que no sé qué mano es esta. Dios mío, qué horror. Es que no es mi mano. ¡Oh, Dios mío! Así tal cual. Es que yo no sé cuál es el límite. El cielo es el límite. ¿No puedes sacar mal la lengua? No, pero si no, tengo la lengua de Miley Cyrus. Y hoy, aprovechando las uñas rojas, seguimos con esta foto de Demi Lovato. ¡Ay, no! Lo de los ojos no soy capaz de hacérmelo, te aviso. Como dos gotas de agua. Identita. Rupert, ¿y ahora quién se viene? Ariana Grande. ¡Ay, Rupert! A ver... ¡Rupert! ¡Qué emoción! Tenemos las mismas orejas, mira. Te quedaron buenas. Mejor DIY que los ojos esos de la otra vez de la Katy Perry. Quiero me hacer ser estos moños a la Ariana, vos. En mi vida. Rupert. ¡Ariana Grande! No alcanzamos las extensiones, ¿eh? He probado tantos los distintos con estas botinas de video. ¿Y no te ha gustado ni uno para ti en tu día de hoy? No. Ya por fin nos vamos con la última foto, que sería esta de aquí. Y para que vean que esta vez venimos con más presupuesto... Oh, God. Probablemente ya lo hayan visto. Pero me di el trabajo de hacer truchamente el polerón de Olivia Rodrigo. Ahí va la experta. No sé, yo un poco que es muy poco, ¿eh? Tú vas como que sabes lo que estás haciendo, nada. Por el video va a quedar bien. Ahora, a lavar. Oye, oye. Es que haber hecho este polerón en la vida real perfecto fue la clave, ¿eh? Oye, quedan bonitos los polerones así con estos cuellitos. Fondo listo, accesorios listos. Solo queda pintar las uñas. ¡Ay, hasta los dobles se lo va a hacer igual! Dios mío, qué profesionalismo. Es que madre mía, yo salgo a la calle así y me confundes con Olivia Rodrigo. ¡Igual! Baja un poco la cabeza. Ahí, por ahí. ¡Vamos! ¡Mamá, dame un abrazo! ¡Terminamos, terminamos! ¿Muchas cómo quedaron tus uñas? ¡Súper bonitas! Dios, qué desastre, Dios. ¿Valió la pena, eh? ¿O no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse y dadle a like. No olvides de seguirme en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, porque voy a estar subiendo algunas de estas fotitas. Déjenme en los comentarios cuál creen que quedó más parecida. Yo la verdad no sabría cuál decir. Hay mucha gente que quedó muy buena. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Ay, qué miedo! En esto me tiene para siempre el cuello, espérate. ¿Te voy a estar dando la foto? Sí. A ver, abre, abre. Y ahora sí. No, abre. ¡Ay, Dios mío! Se nos varan las manos. ¡Gracias!